Es el Dazer, CC Records, escucha Tequila y ron, vamos a embragarnos ahora a toque roll Para parecerlo como Tora, marcarle alfón Para que caigan las morras, cerveza, sol Y que una otra fuera tequila y ron Vamos a embragarnos ahora a toque roll Para parecerlo como Tora, marcarle alfón Para que caigan las morras, cerveza, sol Y que una otra fuera Ya nada me preocupa, ya casi no siento nada Por eso estoy a gusto tomándome Macawama Recordando a la vecina que antes me criticaba Que la música que hacía no sería escuchada Que patrañas, eso era lo que escuchaba Quien engañan, ahora cachan la mirada Dale esas hazañas, no se logra el escondía Yo jamás le rajaré y callar lo que ellos decían Y no, no pueden con tanto puto flow Somos las SR, course my pro Ahora todo esto se avecina, carnal Pásame la fresca porque tomaré Tequila y ron, vamos a embragarnos ahora a toque roll Para parecerlo como Tora, marcarle alfón Para que caigan las morras, cerveza, sol Y que una otra fuera de clay ron Vamos a embragarnos ahora a toque roll Para parecerlo como Tora, marcarle alfón Para que caigan las morras, cerveza, sol Y que una otra fuera Me da gusto que crean que yo no hice nada Pero ahora todos tendrán una gran bofetada Esto va pa' personas que se sienten muy confiadas Que no importa lo que digan, al final todos hablan El solitario lo tachan como alguien muy malvado Eso todos creen, pero Sin embargo el talento queda en ti Solo hay que notarlo, espero callarle la boca Y vean donde estoy parado Dequile y ron Toque roll Marcarle alfón Cerveza, sol